Duro dos horas haciéndolo bien rico Preparen esos puntos, preparen esos puntos Que se pican unos protips Se pica, ¿ah? Hola, full derecha ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer, amigo! No lo puedo creer, amigo No puedo creer lo que acabo de perder No, igual estoy re triste, amigo ¿Cómo voy a perder, posta? No lo puedo creer No lo puedo creer, me quiero morir No, perdón, boludo, perdón ¿Qué quieren que haga, boludo? Perdón, ustedes votaron, no me he hecho la pelota Bueno, dale, ¿eh? Ay, llegué ¿Llegaste? ¿Carré? No llegaste, ¿no? Hola Hola, ¿qué pasó? Tengo lag Esto está bueno, son re dinámicas, amigos Bueno, si perdemos los dos la vez Se cancelan los puntos, choc ¡¿Qué se es?! ¿Qué pasó? Ay, Dios, tengo una gana de decirle La palabra con M, te lo juro No, 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 no No llegaste, ¿no? ¿Llegaste? No, amigo, me empujaron con el emote, boludo Viste, yo te dije, yo te dije Devuelvan los mods Devuelvan los mods Chupa la pija si se enojan los que votaron que perdía Vamos a jugar solo, vamos a jugar solo Encima es obvio que me lo va a tirar a mí a propósito Igual yo haría lo mismo Hay que aprovechar el buj Amigo, la rompí Empecé el revuelto y me entrevisté acá a ver, Nasi Sí Sí, pito dulce ¿Estás en el puente vos? Sí, guarda No paniquees, no paniquees que te paso No, no paniquees Tomate ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que vayas andando a los puntos porque perdiste, infracasado! ¡Ja, ja! Pito dulce, no paniquees Jamás, amigo Este es mi mapa Ay, casi me caigo Quiero que pongan un nivel tryhard Uh, este es el que vos te caíste a pedazos hoy, amigo No te va a pasar lo mismo, ¿verdad? No, no Me caí, ¡ah! No, es que esto pega re fuerte No No, basta Va a ganar pito dulce So easy Ay, Dios Uh, el mapa tuyo ¿Tu mapa? Todos son mis mapas, amigo Mientras que nadie me moleste, son todos mis mapas ¡Ah! No, soy un croto Es que nadie quiere hacer peso Nadie quiere hacer peso Dale No Mirá, mirá, mirá Mirálo al fracasadito, mirálo No, ¿qué le botaron? ¿25 mil puntos a él? Están re confundidos ¿Cuántos te botaron a vos? 5 mil Y bueno, la gente sabe Muy pocos se quedan en las malas, eh Se dio a vuelta a la tortilla Muy pocos aguantan en los peores momentos, ¿no? ¿Viste? Todos están en las buenas Pero cuando pasa una mala se te van todos ¿Qué onda? Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda Izquierda no, derecha Mirá, casi me estoy historiando Guarda el del gesto, está re denso Mirálo, mirálo Vení que no te pega, vení que no te pega Fue derecha No, no, ¿te das cuenta? Es que eso es lo que estoy teniendo de cuidado No, qué asco ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pelotudo! No, pasó el hijo de puta también ¡Pará! ¡Pará! Lo banco una banda, amigo Amigo, se puso re mimoso ¿Lo viste? Eh, amigo, tiralo al Lennar A mí no Al revés Vos me tenés que contar a mí y tiralo al Lennar ¡No, amigo! Amigo, acabás de perder, eh Vos acabas de perder, ¿eh? No, acabás de perder No, acabás de perder No, acabo de perder, amigo ¡Dale! ¡Carré, carré, 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 carré El que dice carré en mi chat le pone enferma Eso es un poco dictadura de tu parte, ¿no crees? O este mapa me parece totalmente asqueroso, amigo ¡Vamos! Venimos bien, pito dulce Es que soy muy bueno, ese es el problema Tengo escena puesta Esa es la diferencia entre desesperarse y jugar de manera prolija Me viste volar, pendejo, ¿no? Te vi volar mientras yo esperaba de manera profesional Bueno, ahora es la final Es acá donde yo me tengo que reivindicar y mostrarle a la gente que puedo Olé, 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 olé Me voy a poner un dos ¡Carré, carré, carré! Mirá, vos, que tarado de lo que me hiciste hacer ¡Uy! Mirá, es mi momento ¡Ah! ¡Ah! No pechiese, no te pongas nervioso No te pongas nervioso Osa, ¿qué pasó ahí? ¡No! No, es un par de amigos porque me recaliento al pedo No, amigo, ¿cómo me voy a caer? ¡No, pendejo, te odio! ¡Cómo me vas a ganar, amigo! ¡Dale, subiste a la carreneta! ¡Dale! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Holy shit! No, ahora estoy pasando re mal que reposta No, y yo ni te digo ¡Ah! ¡Sigo primero, what the fuck! No, no, la ventaja que saqué es increíble No, amigo, es que vos no sabés lo mal que voy ¡Bum! ¡Locura! ¡Uh! Acá gané yo, ¿eh? Acá gané yo No, acá yo, acá yo re perdía, amigo Así nomás, tío ¿Qué gana uno solo, no? Así de confiado lo digo Ni siquiera tengo miedo a bufarla Este es mi mejor mapa del estumbre ¡Ey, corre! ¡Ey, corre! ¿Qué pasó? Evo, yo no te puedo explicar La guita que farmearon Los que votaron que vos ganabas Si me ganás, te doy 50 subs Ahora, ¿y yo qué puedo hacer? El chat se me tiene que suscribir 10 subs Alguien me tiene que regalar El otro día el Rubius hizo apuestas con el chat Voy a hacer apuestas con el chat Alguien se va a hacer cargo y va a apostar Estoy yendo Dale, ¿eh? Es ahora donde yo tengo que apostar No te va a ganar, Rubius, que 50 suben juegos, ¿eh? Yo por la plata talado me meo encima Dale, dale que nos fuimos Dale que nos fuimos ¡Lenar, Lenar! ¡Olé, vamos, el chat! ¡Lenar! Ustedes tienen que estar en la buena y en la mala ¿Me escucharon manga de Pokémon, eh? Yo quiero que gane, sinceramente Pero no va a pasar Qué triste, me voy a poner Y sí, te la va a bajar un toque 55% a mí, 45% a vos Ey, amigo, ¿por qué dejando de confiar en mí? Pará, es un 10% de diferencia, boludo, es un montón Para mí quisieron hacer tipo algoritmo Dijeron No, ya está, ganó dos veces, no gana más Pero lo que no saben Lo que no saben es que soy Pito Dulce 17 Ay, Dios Y acá es donde yo Donde yo tengo que estar relajado Déjame en paz Hola Déjame ganar Son 50 subs, eh No pechíes ¡Adiós, idiota! ¡No! ¡Adiós! Bien, 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 bien Qué horror No lo puedo creer Lo hice todo redento Lo último Bien ahí No lo puedo creer No lo puedo creer Admití igual que la suerte estuvo de tu lado A un nivel abismal Yo estoy orgulloso de que ganes Amigo, gracias, te amo Acá que voy a decir algo en el stream Chat Me dejé ganar Es un amigo que está siendo una extensible No digan nada Ustedes finjan como que me ganó sinceramente Quiero aprender pro tips Este tiene que ser un pro tip Chicos, no me salió ¿Qué pasó? ¿Alguien me donó 10.000 beats? Carrele, ¿pueden mandar un saludo a mi hermana Mónica Galindo? Por favor, es gran fan ¡Sí, obvio! Un saludo muy grande para Mónica Galindo Muchas gracias por hacer el aguante Te mando un abrazo ¿Sabés cuánto pagaron para este saludo? 100 dólares Te quiero, te mando un abrazo grande Chau Reinteresado No me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer No mientas No mientas ¡No mientas! ¡Están mintiendo! ¡No! Mirá ese peje Amanda Ay, chicos ¿Entro al clan o no? 7 de 10 ¿Entro al clan? Sí No sé si vas a querer entrar al clan de un jueguito ¡Mira si me vas a empujar así! Ay, no, 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 no La suerte que tengo No puedo explicarlo, no puedo explicarlo No lo puedo explicar Increíblemente no puedo explicarlo Sí Las nuevas aventuras de Pito Dulce Chicos Me encanta el skin de la princesa Creo que no me la voy a sacar nunca Ah, gana uno nomás Por favor, que se caiga 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 alguno ¡Mirá! ¡Ve que sos un hijo de mil po-! No lo puedo creer, amigo Ay, ojalá se caiga, amigo Ojalá Ojalá le vaya como el orto en la vida Ojalá, ojalá te caigas acá Ojalá te caigas acá Ojalá te caigas ¡Sos una mierda! Te voy a odiar toda la vida Fracasado, fracasado Lo voy a denunciar a peje, Lucas Voy a jugar una más Porque estoy re caliente ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué pros que son, amigo! ¡Qué asco! ¡Qué asco, amigo! ¡Qué asco! ¡Amigo, qué asquito! Puedo, yo puedo ¿Ok? ¿Ok? ¿Yo puedo? No, ya ganó ese hijo de puta, amigo Ya ganó Amigo, tengo mucho lag Por favor, que se trague y me deje ganar Por favor Sí, sí, sí Déjame ganar, déjame ganar Por favor, no tengo primos ¡Ah, malo! Regalar 10 subs Completar compra Voy a jugar la última, chat Una privada más ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Amigo! No, no, no puede ser esto Esto no puede ser real No, alguien me está hackeando la computadora, amigo Ahí volvió, ahí volvió ¿Ah, se le cayó a todos por igual? Ok, chicos Descubro todo el mapa Descubro todo ¡Ah! ¡Ah! No, no me dejen en banda Chicos, déjenme un lugar Chicos, yo adiviné todo Descubrí el camino Sí, cuánto sentido ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!